¿Qué tal amigos y amigas de Minecraft? Estamos aquí en un nuevo episodio más de Sky Vlogs Sí señor, y vamos a hacer lo que dijimos De quitar este argolito Esperemos que nos dé saplings, la verdad ¿No? Lo quiero quitar para llevarme toda la tierra que hay aquí Ok, me dio Me dio, ahí dije, me dio 12 saplings ¿Cómo no? Me dio un sapling, muy bien Bastante bueno, me agrada, me agrada No, con esto no lo quites Ok, vamos a llevarnos esta tierra Porque también me sirve Pobre cerdito se va a quedar sin tierra Pero ni modo Es broma, ¿no? Ok Ok, pero es que ¿Cómo lo quito? Digo, esto está mal hecho Porque la verdad no se podría quitar Si no tienes hierro Sé que los zombies cuando los matas Muy, pero muy, 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 así Muy lejanamente te dan hierro Y creo que te dan uno Entonces es para que lo hicieras ya más avanzado Yo tengo hierro y sí lo puedo hacer No es ningún problema Voy a quitar esto Vale Esto me agrada Pero vamos a tener que regresarnos Corriendo Porque la verdad es que Necesitamos sacar eso Ojalá Ojalá me dé por lo menos cuatro diamantes Eso estaría buenísimo Me hago una espada de diamante principalmente Y no sé Un pico Un hacha más bien No sé si un pico o un hacha Si me da cuatro diamantes Joder, no me voy a alcanzar Que me dé cinco más bien Cinco diamantes Para un pico y una espada Que miren, aquí sí tengo Uno, dos, tres Según yo lo iba a guardar Pero, o sea, ya ven que ahora no Ok, vamos a guardar esto Vamos a guardar esto ahí Este, ok Estábamos aquí, mira Ok Yo tengo muchísimos palitos Bueno, en fin Hay que gastarnos Y si necesitamos este Para poder sacar el diamante Porque con el de piedra No se puede Vamos por eso Vamos por eso Vamos por eso No, que magnífico Y ven como corriendo Se te baja la comida Pero súper rápido Ok Espero que no haya un cofre También abajo Porque si no Eso sí me va a costar Trabajo Uno solo Nada más me va a dar No Nada más me dio uno Híjole, qué mal Nada más me va a alcanzar Para una espada Yo creo que era el propósito Principal Que nada más te diera Uno Yo creo que aquí me voy a quedar Híjole, es que donde se me spawnen En el puente Y me vengan Y vengan para acá No, me la voy a acabar Y yo creo que Este de aquí La vamos a quitar Y vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí Y vean, ya se quiere salir Pero no Lo voy a dejar No lo voy a dejar Porque es malo Malísimo Es malo para su salud Salud porcina Vamos a Aquí vamos a tener que hacer Lo de los cerdos No está mal No está nada mal No, pues quedaríamos aquí Se quedaría solo todo esto Vamos a tapar bien Que cerdito Ya se me estás viendo Con tu cara de Déjame salir Estás loca Déjame salir Ok Como que siento que se me acabó Muy pronto Pero bueno No está mal No es un lugar tan chico Y pues no necesitan tierra Ellos De hecho comen Nada más de tu mano No como las orejas Que si necesitan pasto Para que le crezca El peluchino Y todo eso Vale Vamos a ¿A poco ya no tengo vallas? Que bueno Para no gastar A lo loco también Obviamente Y esta si es la que quiero Tenemos dos diamantes Nada más Ok Bien iluminado esto Porque no quiero Problemas Ya sé Cerdito Oink Oink No le quiero pegar Porque luego Se vuelven locos Se vuelven locos Muy bien Me agrada Luego queda Y ya está Así como que La de la islita Y eso Sería bueno quitarlo El problema Es que si el cerdito Camina hacia ahí Se va a caer Entonces mejor ya Lo dejamos así Pobre cerdito Y lo de las vacas Eso sí No sé Dónde lo voy a hacer Sería bueno En el techo Nada más que Estaríamos Escuchando a cada rato El muu Muu Y eso no me agrada De verdad Ya salieron Ok Son arañas La verdad Si quiero Arañas Uy Híjole Con que no Sobre el creeper Ay Pensé que era el creeper Ajá 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 Muy bien Muy bien Muy bien Miren Ojita araña No en serio No me queda Despacio Bueno ya Si porque si no No quiero ir a Es que saben que Si me voy para allá Con la otra araña Se me van a spawnear Todos los demás Pero bueno Ya vamos como locos Joder Araña Véngase Vente para acá Vente para acá Híjole Como eres tonta Muy bien Otro ojito Y experiencia Que no quiero Pero bueno Nivel 3 Tengo apenas Porque me acuerdo Que me morí En un capítulo Ojitos de araña Es más Vamos a dormirnos Evita problemas Ok Listo Vámonos Y voy a Cambiar estos ojitos Como saben Por lingotes de hierro Vale Aquí están Los dos ojitos Y vamos Donde están Los lingotes Están por acá Aquí están Bueno Me dio 64 Pero le vamos a poner A más 2 Ahí está Ya lo sé Para que vean Aquí están A más 2 Vale Para que no me digan No me cuente Vale Me falta Ah no es cierto No me falta Bien Ya estoy más cerca De mi sillón Quiero un sillón Este Nada más se ponen 4 creo Si Ya estoy más cerca De mi sillón O sea Necesitamos Pues Otro más Otro bloque De estos más Y con eso Podríamos hacerlo Aquí vamos a hacer Nuestra cosecha También de De cacao De cacao Híjole Donde la pongo Aquí no Vamos a ver Pero entonces Vamos a ponerlo Acá arriba Yo creo Vamos a quitar esto Ok Está tardando mucho No quiero gastarme Este pico Porque los de Iron Son sagradísimos Ok Como que va El rol de atrás Primero No sé por qué Y vamos a poner Esto en otro lado Que yo creo Que aquí Y no me acuerdo Cómo se pone La silla Esta Bueno Como sea Se me está bajando El hambre Otra vez Les digo Que nada más Con que se te baja Una chuletita Ya empieza Todo el desastre Completo desastre Aquí así Que de hecho No lo hubiera hecho Así Híjole Es que nada más Me dio poca madera Ese es mi problema He ahí el problema Así que vamos a hacerlo De otra forma Ah no No lo quiero así Dios Así Contamos otros dos Así Y ahorita Les voy a mostrar Por qué Bueno de hecho No ahorita Después Les voy a mostrar El por qué De las cosas Híjole Me va a sobrar Me va a sobrar Uno Y dos Y acá Ahí está ¿Por qué Va a ser así? Vamos Les voy a explicar Digo No se va a ver ahorita Acá Gracias Porque cada una De esas bolitas Si yo la pongo aquí Podría poner otra aquí Porque si no me dejo Un espacio Nada más se podría poner De un lado De la madre Y así puedo poner Tres Luego tres Luego tres Y así en cada uno Obviamente con eso Vamos a hacer unas Lamparitas chulas Chulas También vamos a tener Comida Entonces pues Eso va a estar padre Y ahorita vamos a decorar La casa Bueno vamos a decorar La casa después No sé dónde Mejor Más padre Más todo Realmente Yo creo que por aquí No Híjole Es que no sé Donde voy a poner Lo de las vacas O de mis vacas Vaqueras Vaquitas vaqueras Porque si necesitamos Hoy Ver los arbolonones Que se están haciendo Eso me gusta Eso me agrada Bastante Y creo que le voy a hacer El piso más hacia allá Para tener aquí Mi granja de vacas Obviamente también Vamos a quitar Este piso de madera Y lo vamos a hacer De piedra Como que se ve bien feo Esto La verdad no me gusta Que hay ahí abajo Es un enderman No sé qué es eso Pero se ve bien raro Qué bueno que tenemos El magneto Si no Ya vamos a perder Un montón de materiales Pero Un montón Un montonal Bueno Así Un slime Si es un enderman Y muchas Muchas arañas Quisiera que todas Estas arañas Nada más Se exponieran Acá arriba Que no se ponieran Nada más Las arañas Y ya con eso Armaba muchas cosas Justamente Las 14 bloques De piedra Que tenía Bueno ya veo Por allá Unos agachaditos Para no destruir esto Miren allá veo Ya Una zanahorias Y con estas Hoy me dio bastantes Me dio bastantes Justamente para rellenar Aquí esos dos bloques No todo lo demás Obviamente Porque con estas dos Voy a traer al cerdito Que anda en el puente Y voy a A llevarlo con el otro Lo vamos a parear Y con eso Vamos a continuar Con el círculo De la vida Para así decirlo Vale Vamos para allá Ya me estoy quedando Sin comida De zombie No me importa Ya tenemos cosecha Por lo menos Tenemos muchas uvas Y manzanas Así mira Vamos a hacerlo así Ey Ven Me gusta como caminan Se ven bien chistosas Sus patitas Híjole Cerdito está loquito Eh Si se aventó Un buen camino Ya llegamos Cerdito Vengan Vengan para acá Híjole Cerramos ahí Pati uno Y pati dos Déjenme ver A su bebé Que bonito Bebé A ver Cerditos Váyanse para allá Quítate No se cae Verdad Por las orillas Y listo Ya tenemos Tres cerditos Bueno Dos cerditos Y un bebé Muy bien Me agrada Esta Me agrada Y si De un lado Le vamos a expandir Para poderle Pues Solo así que Poner nuestra granja ¿No? Si Y de hecho Vamos a tener que poner Piso de madera Vamos a tener que poner Piso de madera ¿Dónde están las velitas? Ok Aquí está esto Nada más me dio Dos diamantes Y es que la verdad Si yo creo que era forzoso Que Pues ahora si Yo creo que ellos Los que hicieron este mapa Dijeron Pues para que se haga Un Una espada De diamante Bueno Ni modo Ya tenemos nuestra espada Diamante Pero esta si La vamos a guardar Porque Podemos tener Más espadas De lo demás Ok Este Vamos a guardar Yo creo que esta madera Esto de aquí Me lo llevo Lo voy a hacer Con lo que vamos a expandir Híjole Esto no se Híjole Porque tengo esto Pero bueno Aquí tenemos Manzanas Vamos a dejarlas Bueno Ya tenemos un montón De manzanas Uy Me subió la mesita Voy a bailar Este Estaría bueno Es que esto también No se donde Lo voy a hacer yo Tenemos tierra Eso es lo bueno Yo creo que Al lado de la casa No estaría mal Pero para ello Híjole Es que necesitamos Un montón de cosas Todavía Un montón De cosas Y la verdad Creo que ya se va a hacer De noche Bueno Ya ahí Están creciendo Los árboles Por lo menos Vamos a llevar Nuestra madera Que acá ahí Se me había olvidado Como con la mano Bien rápido Es Está raro Bastante raro Ya ni modo Si ya me va a empezar A dar hambre Pues ya que me dé Bastante Para no desperdiciar Comida Y para acá Quiero expandirle Bien 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 Porque necesitamos Para acá Nuestra granja Híjole Y la verdad Es que no sé Ni de qué lado Ni cómo Ni dónde Ni nada Es que también No quiero estar Escuchando los Muuu A cada rato Yo creo Yo creo que desde aquí Bueno igual Los voy a escuchar Pero Ya desde aquí ¿No? Híjole Pues qué feo Que esté Pisa de madera Isla de madera ¿No? La verdad Yo creo que Pues así está bien No sé La verdad Necesitaría rellenarlo Para decir Ah mira Es que está bastante Padre el terreno Aquí así Ya me pasé Pero bueno Como que se está Colando el agua Por la isla Pero pues ni modo No se acaba Eso sí Porque según yo Es agua infinita Me queda un minuto De gameplay La verdad Es que yo creo Que ya me pasé Por unos Cuantos minutitos Pero bueno Vamos a decir Que queda un minuto ¿Vale? Vamos a terminar Más bien Esto primero Y si no puedo Porque se hace oscuro Pues ni modo Ya tendremos que dejarlo Híjole Tenemos un montón Un montón De cosas Por hacer Últimamente En Skyblock Y es que también Dejé de grabar Un rato Pues sí Ok Se me acabó Pues siento Que va a tener Que ser más grande Y porque está Rectangular De hecho No sé Híjole Ya va a salir La luna Y yo aquí En la mera orilla Como para morir ¿Cómo se escucha La lava Alguien raro Y bueno Pues yo creo Que hasta aquí Vamos a dejar El gameplay Echar una dormidita No quiero problemas Y esto no crece No sé Qué pase Pero bueno Que bueno Que nos visitan De nuevo Gracias por Regresar con nosotros En Skyblock Y hasta aquí Vamos a dejar el video Amigos y amigas Espero verlos pronto En el siguiente capítulo No olviden dejar su like Y comentar Hasta luego Bye bye